Un vehículo Kia Ford de reciente modelo se impactó contra un camión de volteo que se encontraba estacionado sobre la calle República a su cruce con la calle Celestino Negrete en el municipio de Guadalajara. El vehículo de reciente modelo terminó sobre su toldo tras el fuerte impacto. El conductor de este no resultó lesionado. Iba en traslado al aeropuerto. Creo que por ahí el sol cobra un factor importante en la visibilidad. Realiza una maniobra y en este caso se impacta sobre el remolge del volteo que está estacionado. Bomberos del municipio de Guadalajara arribaron hasta el punto para atender el percance y cerrar la calle República en su totalidad, mientras se realizaban las maniobras para poner nuevamente el vehículo en sus cuatro llantas, lo que ocasionó un fuerte caos vehicular, ya que los vehículos eran desviados por la calle Celestino Negrete. Sin embargo, un segundo percance vial ocurrió en este cruce, lo que complicó aún más la circulación. Reportó Juan Carlos Magno. Gracias. 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 Gracias.